Les cuento ahora que en El Salvador la Corte de Cuentas de la República comunicó que ayer remitió el informe sobre los viajes del expresidente de la República Mauricio Funes y de la ex primera dama Banda Piñato el cual era requerido por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia Recordemos pues que al expresidente Mauricio Funes se le ha sido una investigación por peculado y por haber pues supuestamente obtenido recursos de la presidencia además cuando abandonó la máxima magistratura no pudo justificar unos dineros que se encontraban en sus cuentas personales al igual que su ex esposa el gobernante o ex gobernante se encuentra actualmente asilado en Nicaragua pues alega que este juicio que se lleva en su contra sería una persecución política